Mi nombre es Analia Catacata, soy licenciada en Bromatología, coordinadora de la carrera de la licenciatura en Bromatología. El objetivo de la carrera es crear profesionales para controlar la calidad de los productos alimenticios de diferentes orígenes destinados al consumo humano. Las organizaciones internacionales como la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud avalan la necesidad de formar recursos humanos en la prevención de peligros con respecto a los alimentos. Esto implica encontrar en la provincia de Jujuy con profesionales altamente calificados para la realización no solamente en el control de los productos alimenticios, sino también en la gestión, diseño y la ejecución de proyectos y estrategias en lo que se refiere a la producción, elaboración y comercialización de los alimentos. El profesional en la carrera se puede insertar en organismos municipales, provinciales, instituciones, organismos no gubernamentales, empresas que puedan planificar, supervisar y controlar los establecimientos y equipos que estén en contacto con los alimentos. Como así también de interpretar los resultados físico-químicos y microbiológicos y de poder integrar en la docencia e investigación en instituciones públicas y privadas. La carrera cuenta con un título intermedio que es de bromatólogo que dura tres años con una práctica profesional que es de 80 horas cátedras y realizando un año más con un plan de tesina se reciben de licenciado en bromatología. La seguridad alimentaria la cuidamos entre todos. Es por eso que los invitamos a formar parte de esta carrera que es de la licenciatura en bromatología.